Vamos a entonar este precioso tema Entró en mi corazón Me iba en un camino solo y triste Infeliz, triste y desesperado Buscaba solución para mis problemas De repente encontré un amigo Amigo fiel y verdadero Y yo lo acepté De repente encontré un amigo Amigo fiel y verdadero Y yo lo acepté Cuando acepté a mi Cristo en mi corazón Y lloré, mi corazón lloró Sentí una alegría Que mi corazón fue algo indescriptible Cuando mi Señor entró en mi corazón Entró en mi corazón Entró en mi corazón Si entró Entró en mi corazón Si entró Me iba en un camino solo y triste Infeliz, infeliz, triste y desesperado Buscaba solución Buscaba solución para mis problemas De repente encontré De repente encontré a mi corazón De repente encontré un amigo Amigo fiel y verdadero Y yo lo acepté Y yo lo acepté Cuando acepté a mi Cristo en mi corazón Y lloré Y yo lo acepté Lloré, mi corazón lloró Sentí una alegría en mi corazón Fue algo indescriptible cuando mi Señor entró en mi corazón Fue algo indescriptible cuando mi Señor entró en mi corazón Entró en mi corazón, si entró ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive, hermanos?